Ha llegado la hora de volver. La vuelta a clase. ¿Has visto eso? Es mucho mejor si se hace con los mejores compañeros. Sin Rocket ni olvida ni perdona. Prepárate para un curso fantástico. ¿Qué? Increíble. Esta semana comienza la vuelta al cole en Kids. Y además, disfruta cuando quieras de tus series favoritas en A3Player.